qué tal amigos bueno si ha llegado hasta este vídeo seguramente es porque eres seguidor del canal para ganar dinero llamado cocción vale bueno y te comento que en este canal simplemente como es el título de dicho canal como cuestión canal de respaldo lo vamos a tener solamente en caso de emergencia o sea en caso de que por alguna circunstancia pues reciba el canal principal o sea gokutian 3 strike o cualquier cosa que uno nunca sabe pues llegan a cancelar esa cuenta les comento que en este canal que sería canal de respaldo comenzaremos a subir nuevamente los vídeos ya así que si eres seguidor del canal si te gusta el contenido que voy subiendo en el canal principal pues te agradecería un montón que te suscribieras a este canal para poder seguir recibiendo los vídeos en caso ni yo lo quiera de que el otro canal pues se llegue a cancelar vale simplemente eso era lo que quería comentarles en este vídeo y también por casualidad si llegaste a este vídeo si ni siquiera conocer el canal principal pues también te invito a suscribirte en la descripción te va a dejar el link y así pues va subiendo todo el contenido que voy agregando como te digo en mi canal principal sobre diferentes formas de ganar dinero sobre todo de forma totalmente gratis sin más que decir amigos un saludo no olviden suscribirse y nos estamos viendo en próximos vídeos adiós